Prosiguiendo con lo que es el nivel que estamos a punto de terminar ya esta tercera parte Vamos a ver si hay algún tesoro por acá, no hay No 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 Hasta el momento no hay ningún tesoro Acai o no? Segundo tesoro Y eso que hemos descubierto es para la salida próxima de la cuarta parte Y ya no podemos avanzar más con la moto, la dejamos ahí Tercer tesoro Vamos a ver si hay algo acá No, nada La serpiente de Midgar Jormungandr Que yace en el fondo del océano Rodeando todo el mundo La llegada del Ragnarok Jormungandr se agita bajo el mar Inundando la tierra y vomitando venenos letales hacia el aire La batalla final de los dioses Thor mata a Jormungandr con su martillo Mjord Pero solo puede dar nueve pasos antes de morir por el veneno de la serpiente Siguiente tesoro ¿Cuántos llevamos? Nos faltan cuatro tesoros Y la reliquia que la encontramos más allá Jormungandr con su martillo Mjord Mjord me encanta Todos estos antiguos lugares inspiraron mitos del inframundo en culturas posteriores Quizá porque los protegían muestros vivientes Y ahora Estos deformes Nos toca pelear con estos Y ese sonido nos indica que acá va a haber dos tesoros más Pero después los vamos a recoger Mientras seguimos avanzando Y cuidado con esta agua que es letal Sacamos otra arma ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y la idea es bajar el veneno Para encontrar lo que es TOR Ya Nos damos la vuelta Subimos ¿Qué es lo que 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 Y cuidado que el piso se nos cae A veces Aquí ves Muere fácilmente Hay que saltar Rapidísimo He morido dos veces En lo que es esta guía De una hora casi Pero la idea es hacerla bien Esto se empieza a caer también Con cuidado ¡No! 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 y un saltito para arriba para llegar allá 1, 2, 3 listo listos 2, 3 listos Con mucho cuidado que esa agua nos mata ¿Dónde tenemos que avanzar? Déjame ver Por acá Tirar esto Y saltar atrás ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Siguiente tesoro Estamos cerca de los 50 Y me parece que hay que saltar Llevamos 47 tesoros Soltar acá para bajar lo que es Esa agua venenosa que está ahí Ese veneno que circula ¡Suscríbete! y la idea es pasar por allá cuidadito para allá no queremos morir y es por por acá ya me la sé, ya me la sé y el siguiente tesoro está acá dejarle lo que es esto no es para acá seguir por acá y como ven la reliquia se encuentra ahí en lo que es el ojo de Thor ahí está ahí está la reliquia con cuidadito en lo que es el ojo de Thor en lo que es el ojo de Thor en lo que es el ojo de Thor hemos encontrado lo que es el cinturón de Thor el reino de los muertos 48 tesoros ya sabemos dónde están las reliquias y muchachos viendo que nos faltan solamente de dos tesoros y la reliquia hacemos lo siguiente para recoger lo que es la reliquia que está en el ojo de Thor ponemos esto acá y esto lo tiramos para poder alcanzar lo que es la reliquia y esto que no es agua sino que es veneno hay que tener mucho cuidado subimos acá acá listo y nos colgamos de ahí con mucho cuidado hay que hacerlo rápido ahí está y esto vienen más un piso y ahí se mueren y la idea es ir para allá a ver dónde vamos dónde vamos me parece que por era por atrás sí por acá nos subimos acá cuidado con el agua que es veneno en sí nos morimos al toque sí aterrizamos mal uy no me asustes Lara con mucho cuidado con mucho cuidado que es no me asustes Lara no me asustes Lara siempre muerto y la idea es saltar acá con mucho cuidado saltar ahí con cuidado y saltar a lo que es el martillo de toro vamos a ver si lo logramos a ver, a ver ahí está y recogemos lo que es la reliquia reliquia encontrada y con mucho cuidado el regreso uy, casi me caigo esa no es la idea hay que hacerlo con mucho cuidado y la salida es por ahí y la idea es como les dije para salir ahí colgarnos acá no, hay que hacerla bien ahí muy rápido ahí listo y como les había dicho anteriormente que hubo un sonido ahí ese sonido típico de encontrar un tesoro fácilmente acá están los dos últimos dos tesoros a la vez encontrados si lo han hecho bien estaríamos completando la guía al 100 50 tesoros y una reliquia encontrada todo al 100% y ahora nos queda nada más que la salida habíamos encontrado lo que es una cabeza que es la que nos permite la salida y nos subimos a moto empujamos esto esto te recomiendo empujarlo y no tirarlo ya que la moto no acalza empujarlo y ahí logramos pasar qué logramos pasar logramos pasar y el y y un Malditas arañas Simplemente hay que atropellarles Y esta se levanta acá Nos salimos de la moto Saltito acá Nos subimos Salto para acá Saltamos para allá Y bajamos lo que es esto Para que se suba eso Y podamos subir Perdón, podamos pasar Que viene siendo la última Tomamos un vuelo La cabeza que habíamos encontrado anteriormente La ponemos ahí Y nos permite la salida Por último La salida Unas vueltidas para acá Y listo Tengo todo lo necesario Para conseguir el martillo de no ¿Tienes mejores coordenadas? Sí He mejorado las fotos del mapa de tu madre Las estoy enviando a tu medio ¿Y el otro proyecto? Aún no las he rastreado Estoy en ello Muy bien Llamaré cuando llegue a la isla de Germán Y como ven Hemos terminado lo que es el sur de México Por fin Unas guías de media hora Tres guías Cuatro guías Y nos vemos en la siguiente guía Que viene siendo La isla de Jan Mayer Nos vemos muchachos Que estén bien Chao